A la emergencia del Hospital Regional de la Cabecera Departamental de San Marcos, ingresaron dos personas provenientes del municipio de Tacaná, quienes presentaban varios golpes en todo el cuerpo, asimismo como rozones de proyectil de arma de fuego. Fuimos a hacer nuestros animales, ahí nos estaban velando, y nos vio por defender a mi esposo cuando me pegaron, es lo único. ¿Les dispararon? Sí, nos dispararon. ¿Dónde le pasaron las balas? La una bala pasó aquí en medio y el otro lo tiró para arriba. ¿Por qué cree usted que los quisieron matar? Sí, nos quisieron matar, me dije el hombre que me iba a matar y ahí me iba a dejar tendido. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué? Porque tienen un problema con mi esposo por terreno. Pues el terreno es de mi esposo y el otro hermano lo está quitando, y entonces los animales están amarrados en el terreno propio. Nosotros no lo molestamos su terreno. Eso, eso fue. Los afectados indicaron que este problema se deriva a la disputa de terrenos. Luego de esto, los agresores le robaron la cantidad de 20 mil quenzales en efectivo, producto de la venta de papa. Estaba trabajando y de ahí me fui a ver mis animales y aquel con el machete. Se iba para allá y para acá y el otro estaba esperando acerca de la mula. Y le dije que me fui a ver mis animales, que qué estaba haciendo, solito yo. Y que ese mi esposa no luego llegó para traerlo al otro animal. Cuando nos empezaron a agarrotear, a piedrar, a piedrar. Y la pistola, dos revolves, una color gris y una negra. Cinco disparos. Y donde nos dijeron que nos iban a acabar y que ellos iban a venir a apagar el cuero aquí, en San Marcos, a la prisión. Y todos me lograron con la piedrada. Y de la piedrada que me dieron, yo perdí sentido, tiré la placa. Y ya no encontré la placa. Y una billetera que yo llevaba, esta era la chamarra, con 20 mil quenzales. Y eso, ese dinero es de papa, de trabajo. Los afectados solicitan a la Policía Nacional Civil que pueda investigar este hecho, ya que en reiteradas oportunidades han sido víctimas de amenazas de muerte. Reportan para 4 News, Iván Figueroa, Yerixi Fuentes.